Aleluya, en el cielo vive Dios, Aleluya Nos abriga con amor, Aleluya, y nos grita protección, Aleluya Le rogamos su perdón, Aleluya, y nos grita protección, Aleluya Tenemos fe en la pasión, Aleluya, con orgullo creo en Dios, Aleluya En el cielo vive Dios, Aleluya En el cielo es el Señor, Aleluya Le rogamos su perdón, Aleluya Y nos da sin confusión, Aleluya Le rogamos su perdón, Aleluya Con orgullo creo en Dios, Aleluya Todos los que crean y amen a Dios, levantando las manos y aplaudiendo Le rogamos su perdón, Aleluya Le rogamos su perdón, Aleluya 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 ¡Gracias!